Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este su espacio diario 16. Miren, recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón en nuestra cuenta, recuerden suscribirse. Y en Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Bueno, hace varios días, a través de las redes sociales, una joven grabó un videíto haciendo una denuncia de que su abuelita había fallecido, que ya era una persona de avanzada a esa edad y que había fallecido también por complicaciones de salud, tenía COVID-19 y que la habían llevado a un centro de salud privado y que le habían exigido 250 mil pesos, pero que ella llevó, llevaron a su abuelita en pleno toque de queda y que fue, bueno, muy difícil porque quién consigue 250 mil pesos en medio de una situación tan complicada y difícil porque tú lo puedes decir, bueno, mañana voy al banco o si no lo tengo, hablo con amigos que me puedan ayudar para poder buscar la cantidad de dinero mientras tanto se atiende al paciente. Bueno, en ese interín, su abuelita hubo que trasladarla a un hospital público y lamentablemente después luego falleció. Ella hizo entonces la denuncia, la joven, a través de las redes sociales. Nosotros como medio de comunicación hemos querido invitar al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, para hablar sobre este tema y para ver de qué forma, primero si él estaba enterado de que había sucedido esto y que por qué esas reglas se establecen por encima de la condición del ser humano. Buenos días, doctor. Buenos días, mi señor. Te gracias por invitarme de nuevo a tu apreciado programa. Usted estaba enterado, doctor. Bueno, lo que pasa es que en torno a esos problemas se han desarrollado muchas teorías y ha habido muchos comentarios, que inclusive se ha usado un lenguaje tan cantinflesco como dice la población dominicana, como nosotros, el español nuestro, y porque se habla de una manera oblicua, para los que no les gusta este tipo de jerga, con relación a este problema. Bueno, fíjense, lo primero que se ha establecido es que las clínicas no entienden las emergencias, o que no le dan los servicios a las emergencias, lo cual es falso. Las clínicas de Andeclí, me refiero, generalmente, cuando llega un paciente, inclusive creo que lo hemos comentado en programas anteriores aquí mismo, cuando llega un paciente con una emergencia, una clínica, entienda la palabra bien, emergencia, no estamos hablando de urgencia, porque son dos cosas diferentes, con una emergencia de una clínica, la clínica está en la obligación de prestarle sus servicios y establecer al paciente. Es decir, por ejemplo, para que la población entienda, si de una gente llega cianótico, cianótico es morado, como dice la gente, ¿verdad? Que es falta de oxígeno, la clínica le suministra el oxígeno y estabiliza al paciente. Ahora, es del conocimiento suyo y de la mayoría de la población, que la mayoría de los pacientes que van a clínicas, el 90% o quizá más, tiene seguro, de alguna manera, de algún ARS, o seguro privado, como le llaman. Pero en esta situación, la clínica para apretar la emergencia y estabilizar al paciente, no le importa que tengan o no seguro. Lo establecen. Ahora, una cosa muy diferente es que después que usted está establecido y usted no tiene seguro, que la clínica le pida un depósito para poderlo ingresar, si usted va, por ejemplo, a intensivo, si va a una sala de cirugía porque se rompió la cadera, o cualquier otra enfermedad, cualquier otra patología. Entonces, eso es diferente. Entonces, que quede claro y que no se use ese lenguaje doble de que la clínica tiene que atender todos los pacientes que van y que tienen que admitirlo, porque es una verdad. Nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores que después del paciente establecido... Bueno, sí, doctor, vamos a ir por parte. Vamos a poner que una persona de avanzada edad llega, bueno, con una urgencia, porque le falta oxígeno, tiene COVID, la edad, y que esa persona está vida o muerte. ¿Cuál es el proceso que se debe llevar en una clínica privada? No, usted lo establece en emergencia y si usted no tiene seguro, usted tiene que hacer el depósito que resulta que es chocante, que si usted sabe que tiene COVID, que tiene 15 o 20 días con COVID, usted no acude a su médico o usted no acude a su centro. ¿A qué usted va a una clínica? A buscarle un problema a la clínica, o buscarse usted mismo un problema, porque usted ha esperado que esas pacientes se deterioren. Doctor, es que si la persona está grave, si a usted se le pone grave su esposa y usted sale para la calle con ella montada en la guagua, usted va a entrar al primer centro que usted vea, usted ni va a ver cómo se llama, sino que usted vio, es un centro, vamos a entrar, y después usted averigua, ¿y qué centro es este? ¿Cómo es que se llama? Sí, pero exactamente lo está diciendo. Porque usted va a salvarle la vida. Pero déjeme hacerle esta preguntita, y si usted cuando llega con su esposa grave, que es vida o muerte, se encuentra conmigo, y usted viene y me dice, vamos, corran, atiéndanme la que se me está muriendo, y yo le digo, búscame 300 mil. Pero eso no es verdad, es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo en español, que usted cuando llega a la clínica, si usted llega a esas condiciones que usted describe, se atiende, tenga usted o no tenga dinero, y se estabiliza. Y si usted tiene que internarse en la clínica, que son dos cosas diferentes, entonces usted sí tiene que buscar dinero, si no es asegurada. Son dos cosas diferentes. Doctor, y en medio de un toque de queda, ¿cómo busco lo cuatro? Óigame, pero ese toque de queda no lo estableció la clínica. Ese toque de queda ha sido un toque de queda atropellante totalmente, y ha sido un toque de queda desafortunado para la población, porque es la que lo sufre, no es la mayoría de la gente. Pero hay muchos muertos por COVID, usted es médico, doctor. Ajá, y en la Segunda Guerra Mundial, solamente en Rusia hubieron 28 millones de gente muerto, y había la mitad de la población. Entonces, y somos los médicos los que hemos creado su situación. No somos los médicos que le hemos creado la situación. Al revés, usted ha visto que la mayoría de la clínica, porque usted la conoce tan bien como yo, en este país están quebradas, o se la han tenido que vender capitales extranjeros. Yo no tengo nada contra el capitales extranjeros. Y duerme una persona que mire primero el dinero antes de que la condición humana, porque es doloroso que se te muera un familiar. No, pero en primer lugar, todo el que nace muere. Yo no conozco a la primera persona que haya nacido y no haya muerto. Es lo primero. Y lo segundo, yo lo he dicho y se lo repito de nuevo en este programa, los hombres están dominados, los hombres están dominados, oiga bien, están dominados por las situaciones económicas que ellos han creado, o que nosotros, si usted quiere, porque yo soy joven, que los viejos han creado. Son los, ¿quién es el que domina? Es la ciencia, es la medicina. Usted sabe que no muy bien, porque, por ejemplo, cuando usted va a una clínica, ¿quién le paga a la enfermera? ¿Quién le paga los medicamentos que usted está usando? ¿Quién paga los laboratorios que usted está usando? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga la energía eléctrica? ¿Quién paga el agua? Bueno, todo eso se paga con los dineros del paciente. Ajá, ok, usted lo dijo muy bien. ¿Y si el paciente no tiene dinero, quién lo paga? ¿Vamos a hablar claro? ¿Por qué por eso es que las clínicas están quebradas? Porque precisamente, usted conoce muy bien, porque usted andaba, yo lo he visto inclusive andando por la independencia, y usted sabe que la independencia, todas las clínicas que estaban ahí, en el 90% están quebradas o cerradas. ¿Cuál ha sido el motivo? Ese. Lo que pasa es que son dos aspectos totalmente diferentes. No son diferentes. Yo me refiero a cuando usted llega. Usted llegó grave. Pero parece que... Lo primero que hay que hacer es estabilizarlo a usted, y el médico averiguar después si usted tiene para pagar. Pero parece que mi español no es claro. Ah, no, porque yo no lo estoy entendiendo. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Me declaro ignorante ante usted. Oiga lo que yo le estoy diciendo en español, y se lo voy a decir despacio. Cuando una persona llega a una emergencia, a una clínica, nosotros la estabilizamos y le prestamos los primeros servicios. Eso le da respuesta a lo que usted está preguntando, o no. Y cuando... Si es como dice esta joven, que le dijeron 250 mil pesos, no podemos tenerla aquí, si no se hace el depósito. Pero oiga lo que le estoy diciendo de nuevo. Oiga lo que está... Pero y los que se ingresan que mueren también. Eso no lo controlo. Yo ni nadie, porque... Por ejemplo, todo el paciente que se ingresa con un COVID, que lo intuban, usted sabe que el 90% de muerte. Eso es así, usted lo sabe. O más, tal vez. Y si es muy viejo, peor. Entonces, es más alta. Lo que le vuelvo, lo estoy repitiendo, le estoy diciendo a usted y a la población, y a los que no entienden, que las clínicas le dan y la estabilizan en esa situación que usted está describiendo dramáticamente. Pero ya si hay que ingresarla... Pero si hay que ingresarla... En una habitación... Y usted no tiene seguro, porque ¿quién va a pagar? Y si usted no tiene seguro, usted tiene que hasta que... Llamar 911, con lo cual nosotros tenemos un acuerdo, para que ustedes lo trasladen a un hospital, si usted no tiene con qué pagar, porque ¿quién lo va a atender? Porque usted dice eso, pero... Detrás de eso lo que hay precisamente es para que las clínicas sigan quebrando y el Vaticano se siga beneficiando de eso. ¿El Vaticano? Claro, usted lo sabe muy bien eso, igual que yo. Sí, pero dígamelo usted. No, pero el Vaticano. Aquí los centros que están controlados por ellos, se lo han construido, se lo han equipado. Le dan 650 millones de pesos de subsidios. No pagan impuestos. Y nosotros exactamente todo lo contrario. Si ese tipo de cosas se está haciendo, ¿para dónde van las clínicas? ¿Dónde están el 90% de las clínicas que han quebrado? ¿Y quién se va a beneficiar? El monopolio, después de la entrada de la ley 8701. ¿A usted le gusta que yo le diga cosas, parece? Me fascina, porque usted tiene información. Dígasela a todo el pueblo. Bueno, pero la entrada de la ley 8701, que hace 20 años que tiene, usted la ha visto. Esa misma ley se exige que los pacientes paguen un 20% y los seguros un 80%. Entonces, ok, que no paguen y que no hayan depósitos. Pero esa misma ley, a pesar de que sea una ley monopolista fundamentalmente para beneficio del capital extranjero, dice que a las clínicas se le debe ajustar de acuerdo a la inflación del Banco Central. Hace tres años, porque yo no sé los últimos, no se ha dicho más. Hace tres años que la inflación de acuerdo al Banco Central era de un 23%. Yo digo un 25%, pero exactamente fue un 23%. Yo le pregunto a usted, porque usted está enterada como yo. ¿Usted va a decir que han indecisado la clínica? ¿Alguna vez? ¿O a los médicos lo han indecisado? Entonces, ellos están violando su propia ley y a nosotros si no quieren indigar que compramos la ley. Entonces, la ley del embudo es esa. Hay sectores que están pidiéndole al presidente Luis Abinader de que adopte medidas drásticas respecto al sector. Pero qué bueno que sería eso, porque la primera medida que él tiene que hacer es quitar los mil millones de subsidios que le tienen a los patronatos. Y usted verá. Entonces, es así. Entonces, no hay ningún problema. Y que cuando una gente vaya a un sitio, que cuando le le van millones, porque una gente que tiene, por ejemplo, un mes interno en un intensivo, los seguros no le dan, o usted no lo sabía eso, no cubren después de que le cubrió la cuota. Entonces, ¿quién le paga a la clínica? Ahora, si usted está planteando que cierren toda la clínica, quizá usted y yo estamos de acuerdo, porque así cambia el sistema político de este país, de lo cual quizá usted y yo nos beneficiaríamos o estaríamos de acuerdo políticamente. Porque, recuérdese, lo primero es la política, después sigue la economía y después la demás cosa, incluyendo la salud. La salud es secundaria frente a esos dos fenómenos que yo le señalo. Entonces, yo quiero, doctor, que usted le ponga sobre la mesa para que el pueblo esté claro, porque dependiendo de lo que usted nos explique, así aprendemos. Pero, fíjese usted, si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. No, pero yo se lo voy a preguntar ahora, yo no se lo he preguntado todavía. Yo quiero que usted le diga a la gente, entonces, si usted tiene y se le presenta, que usted se lo diga a sí mismo, como yo lo estoy diciendo ahora, si usted le dice, pueblo dominicano, si a usted se le presenta una situación difícil y complicada con un paciente por cualquier enfermedad que tenga, y tiene que salir rápidamente en medio de un toque de queda. Y usted sabe que en medio de un proceso así no hay cuarto, porque los cuartos están en el banco, si usted lo tiene. Entonces, que tenga pendiente cuáles aspectos para que no se vaya ahí a cualquier clínica a su antojo. No, puede ir a cualquier clínica, es lo primero. Y si usted es para atender lo que usted pregunta, esa situación de emergencia, la clínica lo va a atender, la va a estabilizar. Lo que la clínica no va a hacer, que lo va a internar. Si usted no... Ahora, porque también se está diciendo que a un paciente tenga seguro, le cobran depósito, lo cual no es verdad. Es lo que yo le quiero decir. Pacientes que tienen seguro no tienen que hacer depósitos en la clínica. Es el paciente. ¿Qué pacientes qué? Porque me distraje aquí. ¿Qué pacientes qué? Que no tienen que hacer depósito. No, lo de seguro no. Eso es lo que le estoy diciendo. Ah, pero usted no. Oye lo que yo le decía. No, es que están hablando aquí de un programa paralelo y me distraje. Entonces, lo que le estoy diciendo es que el 90% de la población dominicana que acude a la clínica dominicana, el 90% tiene seguro. A esa gente no se le exige absolutamente depósito, es lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que haya confundido a la población dominicana. Y es lo que dice. No se le está diciendo eso. Claro, con un lenguaje transparente a la población. Es lo que yo le estoy tratando de decir. Que nosotros, el 90 y tanto por ciento de los pacientes que acuden a la clínica son de seguros. Y que esos pacientes son admitidos sin pedirle depósitos. Es lo que le estoy diciendo hace rato. ¿Y usted está seguro de eso, doctor? Dígame la clínica que no lo haga. Porque yo lo sé. Todas esas cosas que se están haciendo son especulativas. Porque si la señora hizo esa denuncia, ella va a decir quién fue. Sí. Estoy 100% de acuerdo con usted. Incluso cuando yo vi el video, yo dije, pero ella debió haber mencionado la clínica. Entonces, porque ese problema... Yo sé si es verdad. Y segundo, debió haber dicho si la señora tenía seguro médico. Todo ese tipo de cosas. Eso es lo que yo... Por fin que ustedes comieran a entender. No, 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 no. Porque yo no me voy de un lado ni de otro, doctor. A mí me gusta hablar con la realidad. Entonces, fíjese. Si usted fue a la clínica Juan Pérez, diga, a la clínica Juan Pérez. Sí. Si la clínica Juan Pérez no es miembro de Andeclí, la está violando la ley. Y si el Andeclí la está violando también. Porque nosotros tenemos un acuerdo y la ley lo dice. Que usted tiene que atender y estabilizar los pacientes que llegan en emergencia. Ahora, después que tú la estabilizas, si usted no está en las condiciones, si usted no tiene esas condiciones, usted tiene que mantenerse paciente estable en la emergencia hasta que el 911 llegue y lo traslade a un sitio donde él califique. O sea... Ah, pero, pero, doctor, espérese. No donde califique, sino donde su salud. Porque si está agarrado de muerte, no se puede mover de ahí. ¿A quién le dijo a usted que no? ¡Oh! Y usted no ha ido de aquí a Estados Unidos a ambulancia. Y el 911 no es una ambulancia para que usted haya cargas. Pero, doctor, si usted tiene su esposa, grave, grave, como usted, lo que usted la traslada por otro sitio a tenerla que muere... No, 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 usted está equivocada totalmente. De la A a la Z usted está equivocada. Las ambulancias están con oxígeno y están con un médico. Es igual que si tuviera una emergencia. Entonces, la traslada, si usted va a trasladar de una clínica X a un hospital, porque usted no tiene seguro ni califica ni tiene el dinero, entonces, esa ambulancia precisamente, y por eso se creó el 911, está adecuada para que usted le presten los servicios. Inclusive, si usted se va en un avión, tiene desfibriladores, respiradores, usted no lo sabía eso. Entonces, lo normal, como usted le está hablando a la ciudadanía, el presidente de la Asociación Nacional de Clínica Privada le dice que si usted no califica, entonces vaya a ser directo a un hospital. No, le estoy diciendo eso, que usted me está televisando la cosa. Doctor, ¿y qué fue lo que usted me acaba de decir? Lo que le estoy diciendo, oye, ahora soy yo que le estoy diciendo porque usted no me entiende, estoy hablando español. No, 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 te parece que está hablando alemán. Este, lo que le estoy... Pues, dígaselo usted mismo a la gente, no voy a intervenir. Lo que le estoy diciendo es, lo que le estoy diciendo es, déjeme repetirlo de nuevo. Está bien. Y me duele inclusive la garganta ya de repetirlo. Ajá. Sí, fíjese, le estoy diciendo que cuando usted llega a una institución dada, a una clínica dada, y llega a un estado de emergencia, no de urgencia, de emergencia, porque son dos cosas diferentes. Esa clínica está en la obligación, oiga bien, en la obligación de estabilizarlo. Estabilizarlo quiere decir de evitar, si está en la mano de ese médico, evitar que usted se muera y proporcionarle lo que usted necesite en ese momento. Si usted se va, si es, si la situación que amerita entrenamiento que sea grave por X o H o H motivo, usted entonces y necesita el entrenamiento, si usted es seguro, y le repito, el noventa y tanto por ciento de los pacientes que acuden a la clínica que son de seguro, no necesitan depósito y se admiten. Ahora, el otro por ciento mínimo que acude a la clínica, después que está estable, entonces usted lo trata de que se transfiera, no en un carro, en una ambulancia, al sitio que usted decida, porque puede ser a otra clínica que usted tenga seguro con esa clínica o puede ser a un hospital, eso es lo que le estoy diciendo, le estamos dando el servicio, lo estamos atendiendo, le estamos dando las atenciones que usted necesita en ese momento, pero si usted se rompió la cadera y le digo eso porque es lo que la gente más conoce, o si usted tiene un infarto o si usted tiene un ataque de asma, el médico que está en emergencia está en el deber de que usted en esa emergencia, en ese momento no lo deje morir si está en su mano por no atenderlo ni suministrar los medicamentos, lo hace, es lo que le estoy diciendo, de ahí en adelante a que si usted tiene que ir a la sala de cirugía o si usted tiene que ir a la intensidad o si tiene que llamarle a un especialista o si tiene que llamarle a un especialista si usted no tiene el seguro ni tiene el dinero entonces nosotros llamamos 9-11 tratamos de trasladarlo donde usted vaya, donde usted vaya y usted califique y lo tengan que emitir y si usted se murió en el camino eso no es problema suyo no, porque nosotros lo atendimos y lo estabilizamos el paciente de la misma manera que usted se puede morir cuando vaya a la sala de intensivo o cuando te vaya a una área de COVID usted se puede morir subiendo cuando lo suba el transportista porque aquí le dicen efectivamente camillero entonces la próxima pregunta si el gobierno quiere el gobierno dominicano sea cual sea el que tenga el poder no importa el partido que sea que está en el poder y quiere que eso cambie que usted le dice públicamente que tiene que hacer al presidente de turno no importa el que sea puede ser rojo blanco morado azul oscuro el que sea el que esté de turno en el país no, no hay que sentarse y buscar una solución porque yo no tengo una varejita mágica para decir ¿y la solución sería que le brinden un subsidio? fíjese dígaselo claro doctor no, no no, no lo que yo no lo puedo decir es algo que yo no domino y yo no lo puedo decir yo digo que hay que sentarse hay que buscar una solución a la situación porque yo se la puedo poner a usted un poco más difícil también si yo le digo que tiene que ser no lo va a ver lo que usted está pensando porque ese gobierno depende del sistema que represente porque si usted está planteando lo que usted quiere lo que usted insinúa eso lo hace un sistema socialista pero también un sistema capitalista entonces usted tiene que ajustarse a lo que es el sistema capitalista a lo que ellos hacen ahora si usted quiere un cambio eso también hay que discutirlo entonces lamentablemente el más perjudicado en ese sentido porque el pueblo viene quedando como la arepa fuego arriba y fuego abajo oh pero eso usted me está llevando al terreno político hace tiempo no, no, no no doctor nunca porque a mi lo que me interesa es porque yo puedo en un momento determinado y usted lo sabe que usted se ha enfermado en algún momento determinado que no se ha enfermado en la vida yo me pongo a pensar que yo me enferme de noche y que mis hijos que son jóvenes imagínese usted lo nervioso que se van a poner para donde va y ellos no van a estar pendientes de que vamos a llevarnos 200 mil pesos para la calle porque nadie tiene 200 mil pesos en la casa en la casa venga y usted tiene seguro que si yo tengo seguro si entonces usted no se puede poner de ejemplo porque si el problema usted no se puede no porque dependiendo porque hay seguros que en centros no lo toman no yo he ido a centros que me dicen cual seguro usted tiene tal ese no lo cogemos pero le estoy diciendo de nuevo oiga lo que yo le estoy diciendo usted la estabiliza en esa clínica y le dan los servicios de auxilio de primera que usted necesita entonces si en esa clínica que usted dice que no le aceptan los seguros se llama esa clínica que si usted tiene seguro alguna tiene que aceptarlo eh mira aquí está eh mi oso de grullón que es tiene un seguro que ustedes lo aceptan ella ya vino con un ataque no dígale al revés tiene un seguro piripipao eh eh un segurito de los que tiene la gente que eso es para decir que tiene una tarjetita metida en el monedero pero en buste eso no sirve para nada eh dígale así que que le dice la clínica no 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 eso no es verdad la clínica lo acepta porque eso es lo que le estoy diciendo si la clínica está si la clínica está y me entran a una habitación y me dan todo lo primero de todo y me lo atienden no no un momentico porque para eso usted tiene que pagarlo ah tengo que buscar los cuartos sin tenerlo ahí mismo no 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 usted le admite ahora lo que usted tiene que decir a la habitación que usted le cubre porque ese problema o usted quiere una sin presidencial bueno pero si yo puedo buscar los cuartos al otro día yo soy presidencial no pero usted me esperan al otro día y yo buscaré cuando yo abra los ojos porque usted no sabe y yo no voy a abrir los ojos entonces precisamente que bueno que usted toca eso porque si si no lo abro yo te dice no si acaso no lo abro no 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 un momentico un momentico un momentico un momentico porque usted me parece una metrallada de la checa disparando usted se admite doctor lo quiero demasiado usted se admite en la clínica y usted va a una habitación y usted es atendida ahora eso tiene que eso como usted dice si usted quiere un más grande otra habitación que usted no lo cubra eso es diferente pero eso es un asunto social que usted pide no que no se le da no es una provocación porque mire la pandemia ha vuelto a mucha gente loca y si se aparece un loco después que le digan que se murió su paciente porque la clínica no reaccionó puede amarse una desgracia un día no pero en Salinas terminan el tiro en el hospital ahora antes de ayer ahí en Barahona o sea eso no es nada extraordinario nosotros estamos cansados de pedir y una de las cosas también que ha habido problemas con la 8701 es que los gastos se han no triplicado cuantriplicado yo le diría que a la enésima potencia se ha habido la clínica hoy en día yo no sé si usted lo ha visto tiene que tener un ejército paralelo y eso lo cubre de seguridad adiós claro usted tiene que tener gente con escopeta tiene que tener gente vestido de civil con revólver oculto y ese tipo de cosas tiene que tener en la calera tiene que tener en la ascensor y tiene que tener en la emergencia entonces ese es el problema y quien lo paga nosotros estamos graves en este país entonces si hemos llegado a ese punto pero eso es así es lo que usted está preguntando es decir que las clínicas privadas tienen hasta agentes encubiertos pero claro porque y cuánto usted no ha visto a médicos que le han puesto pistola y cuchillo en el pecho y usted lo va a aclamar porque ese problema usted tiene que conocer todos los detalles y por eso yo le decía que hay que reunirse buscar una solución porque usted no tiene una barrita mágica para decir hagan tal cosa porque así no funciona ustedes se han encontrado con muchos pacientes que tienen cuenta de hasta de millones de pesos que no pueden pagar adiós pero claro y qué han hecho adiós ve a ver qué usted ha hecho qué podemos hacer porque ese es el problema cómo cómo pero yo he visto que hay pacientes que lo han secuestrado en clínicas porque hasta que no aparezcan en los cuartos no se va eso fue un proceso eso hace tiempo que pasó pero la clínica hoy en día lo que hacen es lo siguiente que mire su seguro dice que usted su millón de pesos que usted tiene un mes y tiene aquí y ya no lo cubre más o usted busca el dinero o usted se trapa a lo mismo usted se traslada a un sitio porque ese es el problema la clínica la clínica ahora yo voy a usar una frase suya la clínica si es verdad que están como arepa o sea le dan fuego por arriba y por abajo y también un poquito más hasta por el medio y por eso nosotros decimos que el sector médico privado en este país está en una crisis económica y por eso han desaparecido muchísimas clínicas adiós pero haga memoria nosotros lo que tenemos muchos años en esto porque yo tengo más de 50 años en la medicina ¿usted ha visto alguna clínica en la Duarte que haya existido ya? no no hay ninguna y la independencia que usted se recuerda que se le decía en el Wall Street de la medicina nada más queda uno o dos yo un día fui hace mucho tiempo de eso a Cedimat y esto hay que decirlo públicamente y cuando saqué el seguro que yo tenía en ese entonces me dijeron no ese seguro no nosotros no lo cogemos porque ellos tienen como de los plus para arriba de ahí es que ellos aceptan si usted tiene un seguro normal común y corriente yo no lo no usted tiene que pagar todo lo que usted se vaya a hacer en efectivo porque nosotros no tomamos ese seguro aquí que bueno que usted que bueno que ha sido usted la que ha puesto el dedo sobre la llaga que bueno que ha dicho usted porque yo he dicho tantas cosas que no me atrevía a decir eso precisamente usted está diciendo una gran verdad usted se recuerda lo que era el Pelantillana ¿verdad que sí? si claro una finca en el medio de la ciudad ¿y usted se recuerda que le hicieron la edificación ¿quién se la hizo? el gobierno ¿quién lo equipó? el gobierno ¿pagan impuestos? no, no pagan impuestos ¿y cuántos millones le dan a ellos dos? ¿usted sabe cuántos le dan a esa gente nada más? 650 millones más que todos los hospitales públicos y mira lo que le hicieron a usted y eso se le hace a una cantidad a todo lo que va que está en la categoría suya ¿usted conozca de una clínica que haya hecho eso? ¿ah porque ese es el problema? entonces ¿quién se beneficia? ¿qué está pasando? cuando se lleva a la clínica a todo ese tipo de cosas es para que desaparezcan y surjan instituciones como esa ¿y nosotros qué vamos a hacer? yo no tengo problema porque como yo tengo ya 70 y tantos años yo puedo vivir con un pan y una pijama o sea no tengo ningún problema pero esos pobres muchachos aunque sean médicos y estén casados y tengan hijos y uno lo dice muchachos porque por la relación de eso esos están condenados a vivir de algo que usted ahorita estaba pero de tanto yo lo único que estoy clara en algo doctor es que para mí para mí independientemente yo no soy médico me hubiese gustado tener las cualidades para poder hacerlo pero no nací con ellas y entonces valoro mucho la condición médica y creo que cuando uno tiene un don tan especial que después de Dios uno piensa en los médicos uno una parte de nosotros tenemos que ponerla al servicio de los demás porque cuando uno no hace eso la vida como que sentido no tiene pero eso no encuentro yo eso encuentra usted pero ahora yo le pregunto ¿cuál es la realidad de la vida? es la práctica usted tiene que demostrar en la práctica lo que usted dice porque usted puede hablar todo lo que usted quiere y hacer toda la teoría del mundo y si en la práctica no funciona no funciona entonces en la práctica que es lo que está pasando porque nosotros no nos quejamos de ese tipo de cosas pero el proletariado en este país recibe esas atenciones que usted dice la gente que produce la gente que trabaja los que trabajan de verdad tienen eso tienen esas cualidades que usted quiere y las reciben y ellos son los que trabajan entonces no me la pongo difícil porque ellos se las ponen difícil también o sea el proletariado en este país es el que trabaja porque son dos cosas diferentes el proletariado y el que trabaja doctor ¿y qué tiene que ver eso con recibir una atención humana en una clínica? adiós porque ellos son los que producen todo en este país todo el que trabaja porque sin esa gente usted no tiene nada ni puede comer ni puede hacer nada vivir la vida es lo más grande que puede tener un ser humano y cuando uno la pierde pues se perdió todo entonces de que la vida de uno esté en manos de una persona que tenga en los dos ojos el signo de pesos es doloroso pero no son los médicos los que tienen los signos de pesos al revés se lo han impuesto porque recuérdese que si si usted no tiene los aparatos y los equipos necesarios como usted dice el diagnóstico es lo primero y si usted no tiene con qué comprar la medicina bueno y la vacuna eso es medicina porque no viene en 50 países y ya viene y aquí no está la vacuna dígame eso porque eso es parte de lo que usted pregunta entonces no porque yo no soy la que trae la vacuna ajá pero usted está defendiendo usted me está preguntando no no yo estoy defendiendo la condición de la gente usted está defendiendo el derecho a la vida si pero pero es que primero antes de la medicina usted tiene que comer o no usted puede vivir no doctor yo creo que yo creo que no se pueden hacer comparaciones un paciente necesita ayuda salvar su vida hay que dejar el dinero porque el dinero se busca el dinero está ahí y hasta un amigo te puede prestar no 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 pero eso todo eso que usted está planteando son ilusiones ah eso no son realidades porque son las realidades salga usted a buscarlo pero quizás usted se lo presta pero salga a buscarlo salga usted a buscar un millón de pesos ahora a veces usted lo consigue a lo mejor usted lo tiene por ahí yo no sé pero salga a buscar o dos millones de pesos salga a buscarlo que no sea inclusive usted sabe que en este país la gente es muy humana hay una condición de salud y usted sale a pedir ayuda usted sabe que pero eso no debería existir mucha gente ha salvado su vida producto de la cooperación del pueblo dominicano pero eso no debería existir porque si el pueblo dominicano usted se contestó a usted mismo entonces no 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 porque eso no debería existir pero existe no no debe existir la mendicidad porque a la gente no se le puede enseñar que sea mendigo estoy de acuerdo entonces no sé por qué tiene que ir a pedir estoy de acuerdo siempre bueno yo soy una banderada en que siempre le he dicho a todos los gobiernos que la gente no tiene que ir a un programa de televisión a pedir ayuda eso tiene que el sistema brindarse por fin que usted y yo coincidimos en algo no en todo hemos coincidido en lo único que yo le estoy convenciendo a usted es que el de la parte humana pero es para que usted como presidente del Andeclid se lo transmita a las clínicas pero para yo poderle transmitir eso a las clínicas yo tengo que llevar la estabilidad económica porque si no no puedo transmitir si no se lo transmito a nadie a quien se lo voy a transmitir su mensaje final al presidente de la república nosotros estamos esperando reuniones con el presidente bueno de hecho nosotros nos reunimos con el presidente de la república la señora vicepresidente de la república ¿cuándo se reunieron? nos hemos reunido varias veces en estos últimos dos meses y estamos esperando respuesta ok es decir que todo va abierto en popa como decimos en buen dominicano esperemos resultados positivos en todos los ámbitos gracias por venir doctor gracias por permitirme expresar sin corta pisa gracias a ustedes por todo adelante